Gracias por ver el video. Y bueno, yo tengo mucha curiosidad por saber qué nos cuentas. Muchas gracias, Inma. Yo de repente, de la noche a la mañana, en un día, me he encontrado de público a ponente. Y para mí es un privilegio. Bueno, ya estuve el año pasado en un seminario que también se celebró, pero en Barcelona. Y como aquel este, pues me está ayudando mucho ver cómo trabajáis cuando encontráis temas. Y además, que yo también he ido... Bueno, Miquel Evadía, de hecho, mi tesis me ha hecho descubrir. Y entonces veo que vosotros ya estáis cada uno con el vuestro, pero de la misma época, sin más no. Y entonces, pues aprendo muchísimo a ver qué metodología usáis. Y bueno, entonces, Francisco Miquel Evadía fue un personaje que nació en Barcelona en el año 1840 y murió en 1899. Quiero decir, con este periodo es muy importante ya solo fijarse que coge justo la segunda mitad del siglo XIX. Crítico de arte y de literatura en el diario de Barcelona, que era el periódico más leído en la época, tanto en Barcelona como a nivel peninsular. Le llamaban la tribuna del Brusi. Y entonces, bueno, los estudios que me precedían hasta el momento, pues una publicación del año 2001, de Enrique Casan y Antonia Talladella, donde se centraron solo en su faceta de crítico literario. Bueno, entonces yo aquí es donde entro para estudiar su otra faceta, que es de crítico artístico, ¿no? Que había sido, bueno, omitida, bueno, no por ello sé, pero aún no ha sido estudiada en profundidad. Y entonces, a partir de su trabajo, bueno, pues empecé a investigar quién era este personaje. Y el año, bueno, este es mi segundo año de tesis, y el año pasado el primero, pues presenté, estudié su colección. Porque resultó que también era un coleccionista, pues incansable, y que llegó a reunir una de las mejores colecciones de Barcelona, antes del cambio de siglo, y que no se le conoce como tal, porque esta colección, luego se explicará un poquito, muy brevemente, se fue desgregando a partir de su muerte. Y entonces, si hoy la podemos encontrar repartida en distintos museos, pues de Barcelona, España o Estados Unidos, pues fueron donaciones o legados de otros coleccionistas. Es decir, el nombre de Francisco Miquel Avería ya no aparece. Y entonces, bueno, el año pasado estudié su colección, que partí de un álbum que hizo la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, una asociación pionera en este tipo de estudios, bueno, como no aventuraba, seguramente ya lo he estudiado. Pues esta asociación publicaba anualmente álbumes con fotografías y heliograbados de, bueno, de exposiciones que celebraban o dedicadas a coleccionistas, a particulares. Y de hecho, Miquel Avería fue uno de estos socios que tuvo el privilegio de que se le dedicara un álbum solo a su colección. Entonces, este álbum data del año 1887, doce años antes de su muerte. Entonces, yo de hecho pensaba que ese álbum reunía toda su colección, allí está la explicación de las piezas y fotografías de las mismas. Y de hecho, yo pensaba, bueno, pues esta es su colección y ya está, ¿no? Pero cuando empecé a encontrar, que tampoco he dicho que este crítico de arte y literatura también escribió tratados dedicados a las artes decorativas, principalmente mobiliario y tejido, pues que había usado su propia colección para ilustrar algunos de sus tratados o también expuso en distintas exposiciones dedicadas al arte antiguo, al arte retrospectivo, pues aparece como expositor. Entonces, al no tener ningún inventario de la colección, que estuve buscándolo, pero de momento no he tenido éxito, pues yo elabore mi propio inventario a partir de su participación en distintas exposiciones y nada, ¿qué más? ¿Y esta colección sobre qué era? Ah, sí, pues reunía distintas artes y esto también es lo que enriquece, estudiar colecciones variadas, que no solo se centren en pintura o en escultura, sino que tenía de todo. Destacó, a ver, tenía pintura gótica, después también tenía escultura, y esto del hecho de que tuviera escultura, pues también indica que fue una de las primeras colecciones en tener escultura. Es el paso entre la época romántica de la gente, como los arquitectos principalmente, que coleccionan esculturas que rescatan de estos conventos claustrados a partir de la desamortización, que se están destruyendo, pues es este impas de ese tipo de coleccionismo de salvaguarda a otro más de tipo artístico, vamos a decir, o sea que fue uno de los primeros. Y después también tuvo una colección de vidrio muy, muy importante, en la que queda destacada que era lo que tenía de más calidad en su colección por la exposición universal que se celebró en Barcelona en el año 1888. También encontraba un testamento de esta época en la que básicamente solo habla del vidrio y también lo siguiente que tenía eran piezas de mobiliario antiguo y también ya al final de su vida lo que acabó acumulando en más cantidad y calidad fue su colección de tejidos. Y de hecho fue la más polémica porque cuando murió, murió de repente a los 58, 59 años y entonces quedó su viuda que mantuvo la colección pero tuvo que irse vendiendo piezas para poder subsistir. Y de hecho un compañero suyo de cátedra, que tampoco lo he dicho, fue profesor de Historia de las Bellas Artes en la Academia Provincial, en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Barcelona pues un compañero suyo, Josep Pasco, pues también elaboró un álbum dedicado a su colección de tejidos con el objetivo de que algún museo o coleccionista, pero principalmente un museo si a poder ser de Barcelona pues adquiriera la colección y no fue así sino que hoy en día su colección, bueno, pasó a manos de John Pierpont Morgan y está hoy en Nueva York y bueno, es lo que tendría un poco que ver con el seminario. Entonces lo que estoy realizando, bueno, el año pasado de reconstruir su colección y también determine dónde se encuentran hoy en día algunos objetos y vi por qué colecciones había ido pasando y de hecho lo que ha dicho María José antes, que es muy cierto, que es a partir de su participación en distintas exposiciones, esto también sirve como escaparate de qué piezas tiene y he visto que compañeros expositores suyos de vitrina fueron los que después fueron a comprarle a la viuda pues el objeto que le interesaba fuera de cerámica, que tampoco lo he dicho, cerámica, vidrio, mobiliario o sea, cada uno fue a buscar lo que había visto que le interesaba, que era sumamente conocida esta colección que también se organizaban visitas del Centro Excursionista de Cataluña también un grupito fue a visitar su colección y se describe en el boletín y nada, entonces este año lo que estoy haciendo es recoger sus artículos dedicados a la crítica artística entonces he podido, también he encontrado artículos nuevos, he completado el índice que ya estaba previamente hecho por Enrique Casán, entonces he encontrado artículos nuevos, principalmente anónimos o asignados con una equis pero cuando lo lees ves que es Miquel Evadía y nada, he podido ver más o menos muy levemente como cuando va pasando el tiempo escribe más en materia artística la literatura se mantiene siempre constante pero su interés por el arte va aumentando poco a poco siempre ha sido, o sea, el número de artículos en total son 1.078 y 500 son de arte y 500 más, bueno, muy poquitos, 26 artículos más son de literatura pero más o menos iban a la par y entonces, bueno, también estoy leyendo ahora, estoy acabando de leerme 30 años de las actas de ya voy por 1894 de las actas de la Academia Provincial de Bellas Artes que es muy muy interesante porque también participaba desde los 24 años ya estuvo en la Academia primero como auxiliar de la sección de arquitectura después, bueno, y después también participaban desde el año 67 con 27 años ya estaba en la Junta General pero estaba ya siempre asistiendo cuento cuántas sesiones se realizan al año bueno, ya están ahí el máximo, pues si de 8 sesiones que se realizaban al año Miquel Evadía asistía a 6 y si se realizaban 10, él asistía a 8 o sea, siempre un muchísimo, un tanto por ciento muy alto en comparación con sus compañeros y todas las comisiones que se organizaban en pro de la protección de algún monumento que querían derribar para, pues que justamente también se encuentran en la época del ensanche de Barcelona y todo este debate, comisión que se organizaba, pues Miquel Evadía también estaba allí con su maestro Josep de Manjarres, Francisco de Paula de Villar, otro arquitecto muy importante que son los que llevan la batuta, pero son cuatro que siempre forman estas comisiones y Miquel Evadía siempre está de secretario y bueno, también está la Comisión Provincial de Monumentos de Barcelona, también está de secretario o sea, tengo que empezar a tirar de hilo para hacer una buena biografía porque está metido en todos los asuntos artísticos y de patrimonio que hubo en Barcelona en la segunda mitad del XIX y esos artículos del diario de Barcelona, aunque también escribió en otras publicaciones periódicas pero esos artículos del diario reflejan muy bien toda esta época incluso también se queja de la exportación de antigüedades y escribe una serie de cuatro artículos en relación a este tema y también se lamenta de la pérdida de patrimonio que el Museo de South Kensington adquiere piezas, los de Cluny también y que los de aquí no se despiertan y se queja de, en el año 80, se queja, es que hace 20 años porque él obviamente conocía el mercado del arte hace 20 años se encontraban este tipo de piezas baratísimas y ahora han subido más de precio, hay muchísima más gente interesada y siguen sin hacer nada, cuando ahora habrían duplicado o triplicado su valor y aún no han reaccionado a las instituciones públicas y es por eso que es muy importante también el estudio del coleccionismo en Cataluña especialmente porque es el origen de nuestros museos ¿Cuál está el trato del estudio del ministro sobre las cartas a una señorita? Es que se llamaba así el libro, ¿eh? Sí ¿Cartas a una señorita? A ver, Miquel Ega Díaz, entre estos tratados que escribió escribió tres que se titulan Cartas a una señorita el primer volumen es dedicado, Cartas a una señorita, sobre la habitación o morada humana y entonces Basagoda ya me dijo tienes que buscar, bueno, a quién ha leído para escribir este tratado porque ya intuíamos que era de tipo francés Sí, salieron las fuentes y era un plagio absoluto pero incluso de título de Violet Leduc y nada, copiaba los párrafos pero descaradamente y después también en el capítulo que dedicaba a Pompeya porque es desde la época prehistórica, desde la primera cabaña y no me acuerdo, llegaba hasta... Bueno, a diferencia de Violet Leduc trataba más España sobre todo la arquitectura mudéjar de Granada pero entonces sí que añadía cosas suyas pero también, por ejemplo, en el capítulo dedicaba a Pompeya y veía yo que Violet Leduc le faltaba esta parte digo, Violet Leduc no lo tiene así entonces buscaba libros que hablasen bueno, en francés, escritos en francés que hablasen del descubrimiento de Pompeya o de cómo estaba la situación en ese momento anteriores a 1879 que es cuando Miquel Ibadia escribía su tratado pues me miraba todos los libros escritos antes de ese momento y también encontraba otra fuente a la que había ido a parar Miquel Ibadia y entonces fui viendo que había sido un corta y pega de muchísimas obras y luego el segundo volumen está dedicado al mobiliario, al tapiz y el tercer volumen está dedicado a la cerámica, las joyas y las armas y hay otra cosa curiosa es que del primer volumen dedicado a la habitación que es donde plagió Violet Leduc los otros dos aún no los estudian profundidad ella en principio no se inspiró en Violet Leduc pero no lo plagió de tal manera pero el primer volumen incluso le copió los grabados o sea, los grabados para ilustrar su propio tratado y no lo dice, sí que menciona porque Violet Leduc no sé qué pero no dice como diciendo yo he sacado de allí esta información no, no, lo menciona como mencionan otros autores pero no queda ¿Estas traducidas o no es lo que se produjo como como el que le dices en los contextos? No sé si lo ha pasado porque era muy libre era increíblemente libre entonces la genera entre la traducción y el plaje aunque esto parece ser como que tú has tenido porque no es una traducción con cosas con una nueva votación sino que copiaslo a algunas partes algunas partes no lo copia entero por ejemplo se salta el capítulo dedicado pues a la casa al decorador de las habitaciones pues de China bueno, de Asia esto ya se lo salta para que no se alargara tanto supongo y centrarse también en España que Violet Leduc lo hacía un poco de pasada ¿Y si es el producto del plazo? ¿El producto del plagio? No Yo no lo creo Yo no lo creo Yo creo que cualquiera que pudiera leer ese tratado sabía de dónde lo había sacado Oye, lo que has comentado de Pompeya y Herculano hay unos libros preciosísimos del siglo XVIII sobre todo eso allí el museo está en la biblioteca como unas joyas Yo no lo sé Yo no conozco el tema pero bueno hablando con Macame y con Luzón de ese asunto desde luego ellos los han manejado o sea que si tienes Pero es de las antigüedades del Fulano Sí, por ejemplo No, pero sí unos libratos Es verdad Bueno, pues igual copió también Era muy característico Vamos, yo desde la época romántica lo tengo ya Sería muy bueno hacer algo sobre eso El corti peguin Porque claro es clarísimo Ahora han sacado unas nuevas rimas sobre Becker y han descubierto que hay muchas cosas de Becker que lo ponían como algo muy nuevo pero que realmente no es nada nuevo y es que por ejemplo él traducía cosas del francés lo que pasa es que Becker sí que era un gran poeta y entonces lo traducía a su manera y ahí sí que aporta porque realmente tú lees la traducción francesa normal y la traducción de Becker y la de Becker es maravillosa pero firmaba como Fulano de tal F de E.T. Era Fulano de tal y es Becker pero es que era muy característico y en los cuadros todos los románticos repiten cuadros sin ningún pudor o sea de repente el mismo tema y los ves entre unos y otros Villamil se copia copia a Elbo perdón Elbo a Villamil Villamil copia Gutiérrez de la Vega copia a todo el mundo o sea el propio Esquivel copia a Murillo sin ningún problema y lo rehace yo creo que es una idea muy romántica que luego continúa y que en esta época de final de siglo también 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 continúa así oiga a veces te planteas con lo que siempre hay periodistas de fin de siglo que que tú no desconoces su actividad al margen del periodismo y que un día que quieres profundizar un poco en su personalidad pues vas a la biblioteca y ves que tienen pues una historia de la revolución francesa en doce colúmenes ¿eh? 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 no ahora exactamente como no sé decir pero Alfredo Piso el padre del caricaturista famoso fue el director de la vanguardia era médico fue crítico de arte y fue muchas otras cosas pero es que aparte de esto tiene unas obras colosalmente largas en varios volúmenes sobre historia y ahora no me vas a decir si es la revolución francesa o es a menos de los 30 años pero que por fuerza piensas esto con lo difícil que es escribir una cosa pues por fuerza debían beber en fuentes que además era gente que escribía en radio porque eran periodistas y tal y claro algún día alguien lo leerá esto y a lo mejor pues vete a saber algo de estas obras enormes y tal largas seguro que son una traducción de una cosa pues serán traducciones y alguna otra pues quizás sí que será de primera mano yo no sé yo no sé si es que dices que es el estípulo bueno yo es que llamo Manjarrés pero no sé Manjarrés como se dice Manjarrés bueno Manjarrés si es el mismo hizo un convenio una historia del arte que es una profecidad que además hay una de ilustraciones las bellas artes las bellas artes o sea que él estaba en la idea de todos ellos no ciclopedista no sé es una idea muy bueno es que Manjarrés fue el el segundo fue el segundo catedrático de teoría e historia de las bellas artes de la academia de Barcelona el primero de la infotación Pau no no el ramo de Manuel y claro él era el titular de esta asignatura y publicó pues es muy bonito pero es que es son varios tomos vamos es un pequeñito y tal pero bueno muchas gracias a vosotros muchas gracias ha sido hemos abierto una ventana de aire fresco y vamos a proseguir y felicitats para la recerca gracias